hola bienvenidos al canal del villegas para esta emisión del día martes y antes de entrar con los temas que tengo en carpeta para hoy voy a hacer algún comentario sobre lo que publicamos ayer el lunes la entrevista josé antonio cast algunos de ustedes es posible que cuando vean este programa y tengan la sensación que algunos temas que no se tocaron los periodistas son bastante dados en general a considerar que la entrevista que algunos de sus colegas ha hecho siempre fue insuficiente y hay una frase que es típica en el ambiente dicen se farrió al entrevistado así que no me extrañaría que más de alguno de ellos diga que yo me farré el entrevistado por ejemplo porque no toqué dos temas que tan notoriamente fuera de la entrevista uno era el tema del conflicto mapuche y el otro era el tema de la inmigración porque no toqué esos temas no los toqué porque han sido tocados en exceso porque las ideas que tenga que tiene josé antonio cast sobre ellos son recontra conocida se la han preguntado 20 mil veces las ha contestado 20 mil veces y son temas que por lo mismo no tienen ya ninguna posibilidad de cagar algo más entonces a mí no me gusta perder tiempo un tiempo que es valioso que tiene un límite y aburrir además a las personas que están viendo el programa con cosas que ya las han visto y las conocen de memoria así que por eso no toqué esos dos y por eso no toqué otros temas también toqué los que me pareció que podían dar algo nuevo que podían explorarse por lo menos también son temas que han sido tocados desde luego imposible imaginar que uno va a tocar un tema de importancia nacional de importancia para la comunidad que no haya sido tocado para eso tendría que tocar temas completamente irrelevantes desde el punto de vista político dicho eso paso ahora al temario de hoy día hoy hoy se vota en la cámara la cuestión previa que se llama de la acusación constitucional contra la ministra marcela cubillos y la votación en términos de quienes están a favor y quienes están en contra de la acusación depende de un hilo en una estadística que vi ayer en la noche había un voto a favor o sea un voto de ventaja de quienes no aceptan la acusación pero eso puede cambiar puede ya haber cambiado puede haber más votos contra la acusación no pueden haber más votos a favor de la acusación en todo caso claro él la votación va a ser estrecha de todas formas pero no está claro para dónde va a ir la cosa los comentarios de las partes siguen siendo menos los mismos previsibles la comisión que tenía que dar un informe formada como estaba por prácticamente cuatro quintos de sus miembros del sector oficialista rechazaron o recomendaron más bien dicho a la cámara no seguir adelante porque no tendría fundamento y la persona que es de la izquierda dijo que sí era lo esperable aquí nadie cambia mucho aunque los argumentos estén a la vista sean claros como el agua esto es un asunto político no no pasa por argumento jurídico don patricio zapata que es un abogado constitucionalista de la movilidad cristiana consultado por la prensa dijo que él habría votado en contra de la acusación que no le encontraba ningún fundamento que lo más que uno podía encontrar eran llamémoslo errores o infracciones de la de la ministro pero que ningún caso estaban en el nivel de gravedad que justifica nada menos que una acusación constitucional que es un instrumento que debiera usarse solo cuando se trata de cuestiones realmente graves o lo contrario se se lo convierte en un se le se le pierde dignidad al recurso pierde valor se se convierte en un arma más en el debate político que se está librando hoy en día en nuestro país pero todos estos argumentos los argumentos jurídicos los argumentos de un lado de otro ya no tienen mucho sentido no ya no importa hemos sobrepasado hace rato hace mucho pero mucho rato nuestro país sobrepasó si es que alguna vez estuvo la etapa en que podía regir con algún poquito más de fuerza la razón el buen sentido la búsqueda de los acuerdos o eso pertenece a una época que parece tan remota como la era paleozoica o el cretácico cuando se buscaba permanentemente acuerdos cuando se consideraba bueno buscar acuerdos aunque después no se encontraran pero el principio de buscar acuerdos parecía bueno ahora todo lo contrario esto de buscar acuerdos le suena especialmente a la gente joven como una tradición como un acto indebido no hay que buscar acuerdos hay que imponer hay que imponer una postura que tiene la verdad absoluta a su lado y entre otras cosas precisamente este señor zapata decía que si acaso hoy se ve algún grupo de democracia cristiano votando contra la acusación que no vengan a tratarlos de amarillistas de entregados de vendidos de traidores de desleales que es el lenguaje que hemos escuchado en otras oportunidades en los sectores de izquierda cuando algunos miembros precisamente la democracia cristiana se han puesto en una postura distinta se han puesto en una postura que parece para la izquierda inaceptable la postura de tratar de razonar las cosas la postura de no poner como primera como prioridad absoluta eso que llaman la unidad de las fuerzas de izquierda del progresismo que en el fondo es la unidad de las fuerzas que quieren volver al poder eso es todo el progreso no tiene nada que ver en esto pero en fin esto es un asunto que se va a ver en el día a lo mejor usted en el momento en que está viendo este pequeño programa ya va a saber el resultado a mí me parece grabando este programa el lunes en la noche mirando la estadística del día de hoy y mirando la estadística acerca de los indecisos que hay una pequeña posibilidad favor pero no muy fuerte de que se vote contra esa acusación pero por supuesto puede pasar cualquier cosa es casi lanzar una moneda al aire eso en el plano local por ahora ahora me permito si ustedes me lo aceptan ir hacia Argentina el instituto nacional de estadísticas y censos de argentina han llegado los últimos resultados de su estudio y que son bastante lamentables la pobreza en argentina ha subido en estos últimos meses durante el gobierno de macri y es del 35,4 o sea más de un tercio de los argentinos viven en la de la pobreza y el 7,7 dentro de ese 35 por supuesto vive no sé si dentro o en una de esas esta es una calificación que queda fuera de la categoría pobreza el 7,7 en la indigencia en otras palabras entre un tercio y cerca de la mitad según como haya sido medio de esto de los argentinos viven en un estado de pobreza y estamos hablando de uno de los países que en algún momento a principios del siglo 20 era un país del primer mundo el primer mundo de esa época era un país bastante rico un país muy abundante en materias primas agrícolas carne trigo en esa época ahora se suma la soya pero ya en en otras condiciones y a propósito de eso cuando analicé varios programas seguidos me parece el tema argentino yo dije que las medidas de macri las medidas para reparar las situaciones generadas por largos años de gobiernos previos a macri la nación a kirchner todos esos gobiernos que ustedes recuerdan y simplemente no no encontraban aceptación básicamente en la población las poblaciones estaban acostumbradas dije a el nivel de vida artificioso que se había podido mantener mientras se pudo mantener etcétera pero voy a corregir esa esa observación que hice en ese momento es verdad que puede haber una parte importante en la población argentina que se manifiesta en lo que están favoreciendo ahora a los fernández a ella y a él que no estaban disponibles para aceptar ningún sacrificio pero eso no es lo central fíjense estuve leyendo un artículo publicado en una publicación extranjera de nuestro conocido andrés velasco sobre las medidas que no tomó que debió tomar o que tomó a medias el gobierno de macri y las distintas oportunidades estudiadas una por una a lo largo del tiempo de su gobierno las oportunidades que tuvo macri su gobierno de hacer lo que era necesario y que no hizo cediendo cediendo no sólo y simplemente la presión de ese público que todavía no había tenido más oportunidades de manifestarse en votaciones por lo demás sino que cediendo las presiones de lo que podríamos llamar la clase política argentina o sea el peronismo porque macri también pertenece como parece que pertenece todo el mundo en argentina el peronismo con distintas expresiones versiones es como una ira de muchas cabezas el peronismo y macri según el análisis que hace velasco que yo lo leí minuciosamente y me pareció impecable el gobierno argentino es el principal responsable no pudo no se atrevió lo arrastró la inercia o los motivos que sean no tomó las medidas necesarias y cuando las tomó las tomó muy débilmente muy tibiamente y o las interrumpió a poco andar es decir el gobierno de macri no pudo librarse de la inercia mental política social y cultural de los gobiernos argentinos hasta la fecha tuvo un discurso distinto hablando que había que renovar el país y todo eso eso fue lo único distinto y ni siquiera eso es tan distinto que gobierno acá o en cualquier parte en argentina en chile donde sea no llega con la idea con el discurso al menos de que vienen a cambiar las cosas vienen a poner remedio a los males de los gobiernos anteriores pero en eso se quedó macri se quedó solamente en eso y el resultado es que argentina continúa por el tobogán que lo conduce a ese perfecto modelo de desastre de ruina que es venezuela antes de continuar con esto les voy a recordar a algunos de mis auspiciadores a todos en realidad los quito ya saben lo que es esto el mejor detergente que ustedes pueden encontrar en este momento para la ropa diseñado y produce diseñado químicamente me refiero y producido en chile por una empresa chilena que es Lavoclub y que le ofrece un montón de ventaja primero el detergente es tan bueno o mejor que lo que usted compra en el supermercado de procedencia extranjera segundo la primera vez que lo compra viene así 10 litros de un paraguaso en este estanque de plástico que opera como un dispensador aquí usted va sacando lo que necesita para lavar la ropa le dura por lo tanto porque son 10 litros mucho tiempo le ahorra al medio ambiente un montón de envases de plástico porque usted se va a quedar con esto para siempre y por qué porque la segunda vez que usted compre este producto cuando ya se le está terminando luego la primera compra usted no tiene que ni siquiera molestarse en ir a algún local especial llama a Lavoclub y le van a traer el producto a su casa le van a volver a llenar este mismo tanque y por lo tanto ahí usted le está ahorrando plástico en medio ambiente no está agotando nada se está ahorrando tiempo cómodamente está recibiendo el producto en su casa qué más ventajas puede usted pedir este producto está qué sé yo Santiago Valparaíso Viña Enérica En Concepción ahora estimados amigos Osono etc. ¿Cómo pedirlo? ahí están los datos usted lo pide señala que la dirección que usted está dando corresponde a tal o cual ciudad si es una ciudad fuera de Santiago Concepción por ejemplo usted da la dirección y dice esto es de Concepción para que esta central que va a recibir su llamado de la orden correspondiente a los distribuidores del producto en Concepción o en Osono o donde sea que usted vive ¿Quién es el mejor corredor de Chile? Hey Hey me refiero a corredores inmobiliarios es el mejor corredor porque es el que corre más rápido el corretaje de Hey es el más rápido de este momento de Chile usted pone una propiedad a sus manos y se demora mucho menos mucho menos que los corredores convencionales porque él tiene otro sistema no digo que se va a vender en 5 minutos pero se vende mucho antes de lo que había sido el caso si lo pone en manos de otro corredor si usted ya ha caído en esa situación de poner un un bien inmueble en manos de un corredor convencional usted ya sabe que pueden pasar mucho tiempo y no pasa el agua no pasa nada Hey es entonces el mejor corredor inmobiliario también es el mejor corredor para buscarle arrendatarios cuando usted quiere arrendar es muy importante a quien le arrenda este fin de semana por ejemplo cerca de la casa de una de mis hijas se incendió una propiedad arrendada un mal arrendatario un arrendatario que no voy a entrar en detalle porque es un tema casi policial pero que bueno se incendió la casa hay que tener cuidado a quien se le arrienda que no vaya a ser una persona que si no le incendia la casa no le paga el arriendo y luego se atornilla y no lo saca nadie y cuando finalmente lo saca rompe todo lo que puede eso se ve a cada momento Hey sabe detectar esos malos arrendatarios y le va a dar siempre un buen arrendatario además Hey se puede hacer cargo muy eficientemente de administrar sus arriendos si usted no solamente tiene un arriendo sino que tiene varios usted es un rentista póngase en manos de Hey las cosas van a funcionar muy bien usted se va a ahorrar todas las molestias que significa esto y estupendo Hey ahí están los datos ahí hay un sitio de Instagram donde usted puede encontrar alguna de las ofertas que tiene en este momento este hombre y para la cuestión legal si al caso alguna vez usted va a tener que presentarse ante un tribunal por un tema civil familia herencia divorcio todas esas cosas complicadas Salina y Ojeda es la respuesta señores a su pregunta con quién con quién con quién me la a ver a ver a quién le paso mi problema quién se hace cargo de mi problema Salina y Ojeda pues un bufete especializado en esto especializado significa que se dedican única y exclusivamente a estos temas se conocen de memoria el el asunto los protocolos las técnicas de de alegar de los alegatos y el resultado es que tienen un excelente récord de éxito ahora si su caso deriva un tema penal o laboral que no son de la especialidad de Salinas y Ojeda no lo van a dejar abandonado lo van a seguir van a seguir con usted para enfrentar esas variantes de su situación pero en lo principal temas civiles estimados amigos con Salinas y Ojeda dejo un par de cositas para después les decía entonces que en Argentina el problema principal de aquí yo corrijo enriquezco modifico mis primeros análisis no es simplemente aunque es verdad que la gente se resiste apretarse el cinturón que la gente espera milagro que la gente espera que alguien que promete que viene a cambiarlo todo lo va a cambiar en una semana por supuesto que ese es un factor pero el otro factor fue el propio Macri su gente Macri su gente en el análisis de Velasco Andrés Velasco desperdició ese sí que se farreó algo se farreó por lo menos tres distintos coyunturas de tipo técnico económico que no lo voy a entrar a analizar aquí y el resultado es que el resultado es el resultado es decir Macri no se atrevió a poner a ponerle a tomar el toro por las astas este toro desbocado que es la economía argentina desbocado hacia abajo lamentablemente no no tuvo coraje no tuvo agua en la piscina no tuvo quien lo apoyara no tuvo quien lo acompañara al día siguiente sus promesas empezaron las presiones para que se quiera con todo más o menos igual lo que hizo entonces tuvo gusto a poco y fue insuficiente y fue tardío y breve fíjense ustedes que una de las cosas más mínimas que se le pide a un gobierno que viene a reformar la economía es que contenga el gasto fiscal por lo menos que lo mantenga igual a como era antes para no hablar de disminuirlo pero el déficit aumentó con Macri aumentó y trataron de salir del pantano como lo han intentado otras administraciones argentinas con el viejo procedimiento de pedir plata prestada nene pero así como esto es como esto es como el caso de estos individuos que uno conoce que lo hacen todo mal en los negocios y se viven la vida pegándoles a un lazo a medio mundo y así creen que pueden salir adelante bueno lástima por Argentina yo no veo los Fernández ni siquiera hablan de venir a reparar los defectos estructurales del manejo de la economía argentina ellos hablan de justicia hablan de equidad o sea hablan de venir a repartir no sé qué paquete de tallerines que harán para repartir ese es el lenguaje de los que vienen a repartir de los que vienen a subir los sueldos de un día para otro por decreto a tomar medidas de ese tipo populistas populares y que son insostenibles mal futuro se ve para Argentina me está tincando estimados compatriotas que vamos a tener muy pronto una nueva oleada de inmigrantes a través de al lado y yendo ahora a lo internacional o más bien dicho siguiendo a lo internacional resulta que el huatón huachuchero o sea el señor Lula que está cumpliendo condena por corrupción le ofrecieron que cumplir el resto de su condena lo que se llama régimen semiabierto o sea no haya un recinto penal sino que en su casa no puede salir a tales horas cosas como esa no conozco el detalle cómo funciona esto en Brasil entonces qué es lo que respondió poniendo su mejor cara de mártir Lula dijo no cambio mi dignidad por la libertad ¿cuál dignidad? no habrá querido decir no cambio mi martirologio que me da algunos puntos políticos por la libertad total qué haría con la libertad entonces va a seguir ahí en la cárcel ¿no cierto? torturado por los legionarios con una corona de espinas le corre a la sangre así un poco como en la película esta espantosa la pasión de Cristo en que salió todo el mundo que fue al cine manchado con con salsa de tomate en Mel Gibson se creó un un Cristo que ya no lo despellejaron viva literalmente bueno Lula quiere hacer el mismo papel de Jesús quiere hacer una superproducción a lo Mel Gibson quiere seguir de mártir así que él no cambia su papel de mártir o sea eso que él llama dignidad por la libertad de verdad por lo que hace yo no sé si habrá en Brasil y yo se lo pregunto directamente a a la a las personas de ese país que ven este programa me consta porque me llegan mail de ellos ¿qué opinan ustedes de la postura de Lula? ¿qué opinan ustedes de Lula? ¿qué opina la gente que ustedes conocen sobre Lula? y les digo esto y les pregunto esto porque acá en Chile en los sectores de izquierda hay no poca gente que se compraron la versión de Lula de que todo esto todo su todo el juicio es una una conspiración política de los poderes fácticos de siempre por supuesto el imperialismo los fachos la derecha se compraron esa versión y para ellos si Lula es un mártir un personaje maravilloso vuelvo a Chile ahora sí hay una discusión que se está liberando hace tiempo en el congreso intermitentemente va y viene pero ahora la cosa se ha vuelto a levantar cabeza con fuerza porque pronto ya se va a tener que votar que es la ley de glaciares ustedes saben lo que es un glaciar en primera instancia todos tenemos una imagen de un montón de hielo ¿no es cierto? unos cerros cubiertos de hielo eso pero un glaciar es más que eso es un poco más complicado fuera de esa parte que hay una masa de hielo hay una zona periférica que está muy influida por ese glaciar que en algunos momentos se está derritiendo esa zona periférica tiene reservas de agua en distintas formas por ejemplo en una forma muy curiosa se llama permafrost que es como una mezcla de tierra, piedras, rocas y agua y hielo una cosa donde uno no puede plantar nada desde luego pero es como una esponja podríamos decir con agua es una zona muy compleja y considerando el tema del agua el agua potable me refiero me parece a mí de suyo necesario cautelar que en esos glaciares y su zona periférica no hay actividad económica destructiva y mucho menos minería pues pero es aquí que se ha planteado una lucha y ese ha sido el meollo de las discusiones entre los ambientalistas que desean proteger esas zonas sobre la base de un proyecto que presentaron varios congresales hace tiempo ya entre ellos estallido Girardi y otras personas no recuerdo perdón los nombres y la minería representada por las empresas mineras que quieren seguir haciendo lo que siempre han hecho o hacer cosas nuevas al estilo como siempre lo han hecho y han encontrado por supuesto el apoyo incluso de una empresa estatal como es Codelco Codelco también le quiere poner toda clase de consideraciones del proyecto lo cual es peligroso es peligroso porque cuando un interés minero dice que están interesados igual que todo el mundo en defender el medio ambiente pero que las cosas se pueden hacer bien que se puede equilibrar una cosa con otra yo no me la creo para hacerles bien franco en el papel uno puede equilibrar cualquier cosa uno puede decir que equilibra cualquier cosa es casi una frase convencional es una perogrullada sobre cualquier materia uno puede decir tenemos que buscar el justo medio la armonía pero se traduce eso en la realidad cuando se trata de explotaciones mineras que por definición están no se quedan fijas en un lugar sino que están permanentemente ampliando el yacimiento buscando siguiendo las vetas considerando además que de todas las acciones económicas la minería la más destructiva pues no es por maldad es por necesidad tienen que despedazar la tierra los cerros hacer volar por los aires millones de cientos de kilómetros cúbicos de tierra tienen que romper la superficie donde está la vida en la tierra ya sea bosques arbustos ríos tienen que tienen que meter mano ahí quien controla que realmente haya esa lírica armonía entre la actividad económica y el medio ambiente somos un país que sabe controlar tenemos los recursos estatales de control y la gente para eso gente que no solamente sea conocedora del tema sino que no se dejen aceitar para decirlo francamente quien le pone coto una vez que se firman los papeles y todo el mundo pone cara de que estamos armonizando una cosa con otra quien se acuerda de eso en cinco años más en diez años más quien está vigilando que nos vaya creciendo por debajo por arriba la explotación minera y se estén metiendo en el glaciar yo no creo que se pueda controlar eso hay situaciones en la vida que son blanco y negro no hay alternativas intermedias si usted cree que hay una alternativa intermedia se está engañando porque esa alternativa intermedia es meramente una construcción verbal o usted deja una actividad que va a crecer y va a destruir o no la permite para que no haya ninguna posibilidad para que las cosas no dependan de un control estricto que no va a existir díganme ustedes una actividad en Chile podemos partamos por la pesca la minería la agricultura el manejo de la irrigación en que no sea no se vean graves graves infracciones derivadas de que el estado no puede no sabe o no quiere controlar ha pasado en la pesca ha pasado con los derechos de agua donde hay personas que se han apoderado literalmente de cursos de agua de reservas de agua ha pasado con la minería pasa con el medio ambiente con las fábricas que emiten fábricas del estado industrias estatales que emiten contaminantes a todo cachete no somos un país que sepa controlar ni en el presente y mucho menos en el futuro recuerdan ustedes la cantidad de veces en que un privado le ha heredado a una entidad estatal un bien por ejemplo aquí en Santiago un cerro un cerro que estaba forestado entero se lo alguien se lo legó a una universidad se firmaron los papeles todo lindo a los pocos años la universidad decidió vender vayan a ver ustedes el cerro como está ahora quien controla las cosas las cosas se olvidan ocurre que se impone la negligencia la falta de memoria la falta de interés por eso que no se puede dejar que entre ni un centímetro en los glaciares en las empresas mineras y no me vengan con el discurso como he escuchado como he visto como he leído varios pro hombres del mundo minero de que se van a perder no sé cuántos mil de trabajo justo en esos momentos los señores empresarios que lo único que están interesados en formarse a los bolsillos se acuerdan de los trabajadores se van a perder trabajo esta pobre gente hombre por dios no señores aquí yo estoy 100% con que no pueden meter un dedo ahí e incluso si efectivamente se pierden 30.000 trabajos y 30.000 votos pero hay algo más importante que los 30.000 y los trabajos los 30.000 votos que son los habitantes los 17 millones de este país y en el fondo digamos las cosas los 7.000 millones de habitantes planetas si ya no pensemos en términos tan parroquiales de que esto solamente atañe a esta zona o a este país o a esta región como hace por ejemplo Brasil o como pretenden algunos en Brasil con la Amazonia no existe eso ya de que tal o cual sociedad, grupo o región o tribu es dueña exclusiva de tal cosa y hace lo que quiere con ella porque además nunca ha sido así como me lo hacía ver un un visitante este canal que me mandó un mail nunca uno hace lo que quiere con su propiedad usted hace lo que quiere con su auto pasa por las luces rojas se sube a las veredas y atropella a la gente no está usted limitado por 150.000 reglas de tránsito usted no puede hacer lo que quiere casi en nada porque vive en sociedad antes de continuar estimado amigo les recuerdo que si usted tiene una empresa de cualquiera que sea su tamaño y tiene como casi todos no tienen problemas administrativos derivados de mil y una causas recurra a controller una empresa creada para ayudar a otras empresas a gestionar en forma óptima su administración lo cual incluye todo lo que es el papeleo ¿no? los pagos las cotizaciones los impuestos las auditorías la contabilidad un montón de cosas y siempre las empresas están con problemas en esa área póngase entonces en manos de controller una empresa creada por contadores auditores de amplia experiencia 20 años en empresas internacionales dueños del mejor software del mundo para estas cosas le van a resolver sus temas y usted va a poder dedicarse todo el tiempo a lo mismo que empezó a dedicarse el primer día en que empezó a funcionar su empresa pero después lo abrumaron con problemas administrativos se va a poder dedicar al producto al servicio para el cual su empresa fue creada controller ahí están los datos llame consulte no cuesta nada informarse y puede cambiar la vida de su empresa y finalmente amigos el ajedrez este producto creado por mi amigo Pablo Tolosa maestro internacional chileno en esta caja tienen un tablero muy bien hecho con tamaño ideal ni demasiado grande ni demasiado chico piezas también de un porte muy agradable clarita su construcción su diseño y un código para que usted entre a espacioajedrez.com y con ese código va a florecer todos los servicios que están ahí cursillos de apertura otros de finales entrevistas a maestro análisis de partida consejos de cómo concentrarse para jugar una partida un montón de cosas usted ahora puede entrar sin el código espacioajedrez.com para comprar la caja pero si quiere entrar a todos los productos necesita el código pero usted que le va a comprar esta caja a un niño una niña un amigo va a recibir además por correo dos licencias adicionales para que usted también pueda abrir el sitio y hacer uso de él sacar partido de él y bueno así como ese niño esa niña o esa persona va a recibir un tremendo instrumento no sólo de placer en el mejor sentido de la palabra el placer intelectual sino que un maravilloso mecanismo para perfeccionar el uso de su inteligencia el método la concentración el juicio analítico el analizar cosas el no olvidarse las que analizó antes las cosas que pasan de vez en cuando por supuesto todos esos son destrezas mentales que hacen la diferencia a menudo casi siempre diría yo entre un buen estudiante y un estudiante del montón entre un excelente profesional y uno ahí no más hace diferencia para la vida el saber jugar ajedrez no por el juego mismo sino que por las destrezas que usted tiene que desarrollar para jugarlo para jugarlo por lo menos decentemente ya con eso usted gana muchísimo así es que espacio ajedrez.com estimados amigos y lo último que les voy a contar mañana me parece o sea hoy día o mañana China celebra 70 años de qué mira usted según la versión oficial 70 años desde que se organizó como un país comunista yo diría que celebra 70 años en que los comunistas están en el poder que es cosa muy distinta el comunismo propiamente tal región en China el comunismo 100% hasta hace unos 30 vamos para los 30 años 30 y tantos años pero antes pero después de eso está rigiendo está rigiendo una cosa distinta el régimen comunista o sea el gobierno chino basado en el partido comunista no vive gracias al comunismo no existe por el comunismo sino a pesar del comunismo de hecho vive del vive de la sección no comunista de ese país es un régimen que mientras no mientras fue solamente comunista bueno fue protagonista de tremendos fracasos y desastres humanos por ejemplo y esto que es una mirada así a la rápida a la historia de China en algún momento en los años 60 hubo lo que llamaron el gran salto adelante quisieron industrializar China de la noche a la mañana y tomaron medidas que significaron la muerte de 30 millones de campesinos o sea dos veces casi dos veces la población de Chile pararon las chalas 30 millones después vino otro experimento comunista llamado Setún la gran revolución cultural que le dieron rienda suelta al cabrerío imagínense lo que es eso ya tenemos una lección de lo que hacen los cabritos cuando se sienten protagonistas de la historia allá les dieron toda la libertad quedó la entre otras cosas estos niñitos agitando el librito rojo y sintiéndose empoderados entraban a las salas de clase hay imágenes de eso y a un profesor que consideraban reaccionario por cualquier motivo lo tiraban por la ventana luego hubo una quedó la economía se desarticuló completamente otra hambruna no sé cuántos chinos murieron aquí pero todo se mide por millones en China después tenemos lo de la plaza Tiananmen en 1989 cuando hubo protestas masivas por la situación que se vivía y cientos de chinos murieron aplastados por los tanques rusos o hechos en China copiando los tanques rusos los chinos siempre han sido buenos para copiar solamente a finales de los principios y finales de los 80 la fruta empezó a dejarse libertad a ciertas áreas cada vez más grandes la economía o sea se empezó a levantar el comunismo en grados crecientes y si ustedes ven las gráficas que muestran el crecimiento del producto bruto chino en ese momento una línea que iba así salta hacia arriba es decir inventaron por así decirlo un régimen nuevo un nuevo modelo en este modelo en este nuevo modelo comunista no se no como antes como se predicaba antes no se reemplaza a los capitalistas explotadores sino que se explotan los capitalistas explotadores es decir hay un enorme sector de la economía china de propiedad privada que es el que ha protagonizado la expansión económica china las exportaciones china la salida de la pobreza de unos cuantos cientos de millones de chinos aunque todavía la mayoría de los chinos viven todavía con un par de dólares al día más o menos y eso ha sido por la economía capitalista de los explotadores pero ahora los explotadores están siendo explotados por el régimen este es un nuevo modelo parece ¿no? ya no se intenta eliminar la actividad económica privada porque ya se descubrió después de tantos fracasos hambrunas matanzas y desastres que el socialismo económico que la economía de mando central no funciona entonces ya no se exterminan los capitalistas como se hacía antes como hicieron en Polnot como hicieron en Rusia ya no se lo manda a los campos de concentración o les mete un balazo en la nuca y se entregan sus fábricas a los camaradas no ahora se los deja funcionar bajo la división del partido comunista chino los nuevos modelos un estado con un sistema monopólico de poder con una casta que se auto perpetúa algo así como la china de los mandarines de los emperadores algo así como la Rusia en que el aparatistik cambió de denominación pero sigue ahora con Putin manejando la política rusa y la economía libre o sea la economía privada se la deja funcionar se les trae se la ordeña lo más que se puede de repente quieren intervenir en términos de modificarla de algún modo y cuando hacen eso suelen meter las patas hay varios varios portales del internet yo les recomendé uno en Al Jazeera sobre lo que está pasando con la economía china cada vez que el estado interviene y algún iluminado y cree que hay una nueva manera de hacer crecer más china china vive a pesar del comunismo no por el comunismo ha crecido a pesar del comunismo no por el comunismo y ahora es una gran potencia mundial disputando en la economía hegemonía a Estados Unidos el tema tan interesante china que pretendo en alguno de estos programas de estados culturales dedicarle un poquito más de tiempo y datos a la historia china no a la historia entera de china sino que la historia desde que en 1911 se funda la república se acaba el imperio chino empieza la república las guerras civiles la invasión de los japoneses Mao Zedong y toda la historia contemporánea de China eso sería todo estimados amigos muchas gracias por su atención y eso nos vemos mañana miércoles